¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué imponerle leyes? ¿Por qué obligar si no quieres? ¿Por qué forzar si no quieres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar? Si otros brazos prefieres Te canso de ti, de tu ambición Y a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues, fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un tibia para ti en la sociedad Te burlaste de ella, pobrecita ella Busca a tus amigos, déjame la bella Música Soy de corazón humilde Para nadie como cuento Cuando voy en mi caballo Es porque ella va ensillao No me la mire, compa Y no se atreva, no me aguanto No me la toques a ella Si la tocas, te levanto Provincia Música Música Porque ahora se me dio cuenta Acá le levanta sus cuentas, el mundo da tantas vueltas, si usted acudó solo entre vueltas, busca aquella que haga vueltas, se encuentran en una puerta, pa' que justo, pa' que bueno, que a ella le dan la devuelta. Al corazón no se amarra, al corazón no se le hace, no, 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 no se le pone el guardia espalda, déjala que siga, déjala que siga, corazón no se amarra, al corazón no se le hace, y le repito que no, no se le pone el guardia espalda, déjala que siga. Oiga, mira, vea, como la tengo bailando ahí, bendito. Oiga, mira, vea, como la tengo. Oiga, vea, como la tengo. Oiga, mira, vea, como la tengo. Oiga, mira, vea, como la tengo. Oiga, mira, vea, como la tengo. Gracias.